El caso Capao Redondo. Bueno, como ustedes ya vieron la intro, hablamos de un caso que fue protagonizado por un niño de 10 años que logró captar este objeto que volaba sobre los techos de este barrio, ¿ya? Capao Redondo es uno de los 96 distritos de Sao Paulo, ¿ya? Sao Paulo, Brasil. Y esto fue grabado el 2 de enero de 1998. Marcelo, coméntanos más. Bueno, este tal cual como dije al principio, este es un caso que fue videograbado, o mejor dicho, un avistamiento que fue videograbado por Alan, un chico de 10 años junto a su prima. Él afortunadamente tenía una cámara muy cerca y logra registrar lo que estamos viendo ahora, este video. Antes de comenzar, fíjate, detallando este material audiovisual, me llama la atención un detalle. Cuando comienza el video y se logra ver esta luz que está, digamos, en el cielo a cierta altura, está como fija. Fíjate que curioso. Está como estática, entre comillas, no genera ningún tipo de movimiento. Y eso te lo puedo, digamos, decir porque este video yo lo pasé por algunos filtros, que en este caso lo estabilicé para evitar el movimiento típico de la mano. Ahí lo arreglé un poco. Y se puede ver en un momento determinado que esta luminosidad está quieta en el cielo. Y después comienza a realizar algunas maniobras con unos movimientos que por ahí, bastante bruscos, casi en 90 grados, se generan este tipo de curvas que realiza. Para luego descender ahí en el tejado de las casas y se logra como perder un poco con las luminarias. Entonces, cuando Alan, este chico, le hace unos acercamientos, se puede ver como una tonalidad amarillenta, casi en naranja. Es bastante curioso esta luminosidad. Lo otro, el alcance que quiero hacer, fíjate que por años, amigas y amigos, esta luminosidad se le ha denominado Foo Fighters. Tal cual como lo dices tú, José, en la intro del programa. Que lo comparas con este grupo rockero norteamericano, el baterista de Ex-Nirvana. Y, claro, Foo Fighters, bueno, cabe señalar que Foo Fighters es una palabra compuesta, que el Foo significa fuego, y Fighter, luchador en inglés, Foo, fuego en francés. Entonces, ahí hay una composición de términos que fue utilizado, fíjense ustedes, en la Segunda Guerra Mundial. Por algunos pilotos que decían ver luminosidades que en algún momento se acercaban a sus aeronaves. Y por ahí algunas descripciones hablan de que es una luz que se movería también muy erráticamente. Y lo otro que llamaba la atención es que los aliados creían que eran armas alemanas. Y los alemanes creían que eran armas de los aliados. Ahí había una confusión bastante grande. Es decir, mira, alguien alcanzó un nivel tecnológico demasiado alto para la época. Mira, incluso ahí estamos viendo, tal cual, perdón, les comentaba ahí el, digamos, el cambio brusco, el giro que realiza. Y es muy similar a las luminarias ahí de la ciudad, digamos. Y fíjate que lo curioso de esto, como bien digo, siempre se ha catalogado esto de Foo Fighters, o de esfera lumínica. Por ahí se ha esbozado algunas hipótesis aludiendo que esto se trataría de un rayo globular. Recordemos que un rayo globular, tal cual como la palabra lo dice, es un rayo, digamos, en forma de esferas que dura solamente pocos segundos. Por ahí también se ha tratado de, digamos, de la ciencia decir que esto duraría incluso 4 a 10 minutos. Imagínense ustedes. Pero lo curioso es que no hay un registro, digamos, que sea como contundente para, digamos, verificar de buena forma esa manifestación natural. Bueno, y el video que estamos viendo a continuación es el tratamiento que le hice, que lo estabilicé, como le dije anteriormente, para ver un poco el tipo de movimiento. Y esto me llevó a ver ciertos detalles que me llamó bastante la atención. Cuando hacemos un, ralentizamos la imagen, nos damos cuenta de que esto no es una esfera. Y aquí un poco nos vamos, yo creo que no un poco, nos vamos a apartar de la descripción que comúnmente se ha hecho a través de los años. Porque esto no es una esfera. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, afortunadamente, en uno de los trayectos de esta luminosidad, cuando pasa enfrente de una pared iluminada, logramos ver su forma. Fíjate que curioso. Por aquí, mira, aquí cuando pasa por delante, se ve una especie como de regla. Aquí va a pasar, lo vamos a ver. Justo pasa en el momento ahí de que el fondo está bastante iluminado. Y ahí vamos a poder ver que aparece y se ve justamente. Ahí está como una especie de, digamos, de un reglón, podríamos llamar. Y lo curioso, fíjense ustedes, que esta estabilización demostró que esto tiene un movimiento de péndulo. Y eso nos llama más la atención. ¿Por qué? Porque se mueve, claro, así, como de péndulo. Es decir, tiene, digamos, un punto en el cual esto se eleva. O se mueve, digamos. Claro, porque abajo le vemos la fuente lumínica. Y eso es lo que llama la atención. Ahora, de la hipótesis del rayo globular, saltamos a la posibilidad de que esto sea una pipa. ¿Qué son las pipas? En Brasil existen las denominadas cometas, como las que conocemos acá también, y los volantines. Y algunas personas le adosan, digamos, o lucen LED, o ya alguna fuente de ignición. ¿Ya? Que estamos viendo, justamente acá estamos viendo esta hipótesis que algunos trataron de demostrar que lo decapado redondo era una pipa. Pero cabe señalar que estas pipas, obviamente, son como volantines. Es decir, tienen un punto de anclaje con la Tierra. En este caso, con la persona que lo está elevando, obviamente. Y eso es cuanto a los cometas. Pero lo que estamos viendo a continuación, el video, y es muy simple, ustedes lo ven ahí, que lo hace mediante una hoja de periódico. Y con el mismo contraste térmico, cabe señalar que el contraste térmico consiste en que el aire caliente es mucho más liviano que el exterior, que el frío. Entonces, ese contraste comienza a ascender y queda a merced de los vientos ahí que están reinando en ese momento. Pero así todos ustedes, que lo que vamos a ver a continuación, no tiene mucha similitud con el video decapado redondo. Y es ahí donde se abre la puerta a la extrañeza. ¿Por qué dirán ustedes? Por el detalle que les comenté al principio. Es decir, está como estático esta luminosidad o este objeto alargado. Está como estático. Incluso, claro, ahí se lea bien como... Emprende el vuelo. Pero no se asemeja en nada. Incluso la duración que tiene, por efecto, digamos, o sea, por el tipo de material, que en este caso es papel periódico, desaparece en segundos. Se va perdiendo, se va quemando. Y aquí estamos viendo otra también. Otra pipa. Como bien, ustedes se pueden dar cuenta que tiene vela al interior. Y obviamente la van a encender. Y aquí vamos a hacer un ejercicio bastante sano. Que se suele dar poco en ufología. ¿Por qué lo digo? Porque a veces no tenemos el elemento o todas las condiciones para poder realizar un ejercicio como tal. Ustedes lo están viendo ahí. Está girando. Tiene un movimiento. No genera el movimiento brusco que generó el... No, para nada. En el video de Capado Redondo, exactamente, para nada. Tiene un movimiento bastante burdo, hasta podríamos llamar. Pareciera, y aquí estamos aventurando, pareciera que el objeto de Capado Redondo se manejara solo. De ahí también que se desprende la idea de que puede hacer algún tipo de aparato de control remoto. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero estamos hablando del año 98. Que obviamente, claro, existían los elementos contra los remontrones. Pero, claro, lo curioso de esto es que no se le ve una especie de hélice. Y fíjate, yo estuve en contacto hace algunos años con algunos investigadores de Brasil. Quintaro Mori, específicamente, porque él tenía un sitio donde abordaba toda esta casuística y le trataba siempre de dar una explicación racional. Y, bueno, le envié este caso con mis apreciaciones, incluso hay un dibujo donde hago, digamos, esbozo una hipótesis de que pueda tratarse de algún tipo de mini helicóptero. ¿Por qué lo digo? Mini helicóptero. Es exactamente lo que estamos viendo a continuación. Porque tenía un movimiento de péndulo. Es decir, y eso es lo curioso, un movimiento de péndulo. Es decir, hay un punto, como tal cual, como dije al principio, que genera este tipo de movimiento. Entonces, ahí estamos. Varios investigadores, algunos investigadores como Claudio Alcobo, Ricardo Varela también, hicieron sus investigaciones y llegaron a la conclusión, o al resultado, de que esto no tenía explicación. Ellos estuvieron, estuvieron en la zona, estuvieron realizando triangulaciones, mediciones, incluso estuvieron hasta la parte del balcón, donde fue videograbada esta situación. Y tú podías ver de día el tejado todo, no había nada como que dijera, oye, algo atado, algún cable, no, nada de eso. Y ahora la conclusión, fíjate. Pero esto no quitó que otros, otros también teóricos, plantearan la posibilidad, ¿perdón? Otros investigadores, disculpa, quería agregar eso. Claro, plantearan la posibilidad de que esto se tratara, tal cual como dije al principio, de un rayo en bola, o un rayo globular. Ya. Pero, pero, no explica, porque el rayo globular, sabemos que, tal cual como dije, es una masa de luz, puede ser esférica, alargada, según, como bien digo, algunos detalles que han hecho algunos científicos. Pero acá vemos un objeto alargado. Y eso como que derrumbó, como que derrumbó un poco las hipótesis que tratarían de explicar la posibilidad de un rayo globular. Ahora, por ahí escuché la posibilidad de algún tipo de luciérnaga. Pero, y ahí estamos viendo también otra entrevista a otros testigos, que también vieron, por esos días, también luminosidades que estaban cercanos al área. Ahora, Brasil, obviamente, al igual como Chile, o el cono sur, ha entregado excelentes reportes. Yo creo que los próximos programas, yo creo que vamos a dar un vuelco aquí con algunas situaciones, porque son, te digo, de un tinte, yo creo que, extremísimo. Y ahí estamos viendo a los investigadores, Varele y Claudio Ercobo, ellos están haciendo ahí análisis a la cinta VHS. Y ellos hacen, fíjate también, un diagrama, una especie de gráfico, donde se pasea esta luz, con unos quiebres. El trayecto. Es bastante interesante. Yo creo que esto es lo que, ahí está, esto es lo que se denomina. El trayecto también y la investigación de campo, que es muy necesaria, porque tú vas al lugar y te das cuenta de algunos accidentes geográficos, que podrían explicar en su minuto algunos otros avistamientos. Que en ese caso pueden ser confusiones, por ejemplo, con faros, o con carreteras, digamos, en altura, en el cerro, y que en la noche tú se pierden los detalles y no puedes ver de buenas primeras. Por ejemplo, uno piensa que la luz de automóviles es algo que está en el aire, pero no es así. Pero acá es todo lo contrario. Tenemos un video buenísimo, que te digo, a través de los años, se ha tratado de desbancar, bueno, yo con la posibilidad que entregué ahí humildemente, de lo que quizás se pudiera tratar, ¿no? Porque vemos un objeto alargado, simplemente. No vemos el típico rayo globular, tal cual, como dije, habla la ciencia. Sin duda es un tema, pero, o un caso, mejor dicho, que ha trascendido el tiempo, y cuando tú lo ves, te encuentras con muchos más detalles, como el que acabamos de decir hace poco. Exacto, Marcelo. Mira, te quería hacer una pequeña observación. ¿Podríamos escuchar un poco el audio de estos dos niños que están acá? Ok, perfecto. Ahora él está parado. Ahí está explicando lo que tú dices, que está parado. Sí. Está parado. Él se aproxima y pasa sin evadir. Oye, Marcelo, lo impresionante de todo esto, que uno, observando el video, podemos ver un trayecto, como tú lo dices, de forma pendular, como que está como un préndulo. Errático también. Pero es errático, pero lo que más me sorprende en un momento es el punto de quiebre que tiene, al momento de descender. Sí. Que llega a un punto y hace un quiebre impresionante. Es como, cuando, no sé, estás elevando un volantín, para los expertos aquí en Playa Enchay, en todos los cerros de Valparaíso, los que elevan volantín, pueden hacer un quiebre para, como, disculpe la expresión, pero para mandar cortado a otro volantín, saben cómo manipular. Pero estos movimientos igual no son tan cortados, porque tienen como un trayecto y gira. Aquí lo que vemos es algo que baja y corta casi en 90 grados, 45 grados, perdón, de forma impresionante. Y es muy curioso. Y lo que más me llama la atención es que la observación que tú haces del objeto, ¿por qué? Porque el objeto, a simple vista, lo vemos circular. Y tú, en el detalle, en la observación, aquí estamos viendo la investigación de Marcelo, que la pueden encontrar en OVNI Estación, en su blogspot, que se llama ovnistacion.blogspot.com. Podemos ver este registro donde Marcelo estabiliza la cámara, ya, para evitar, como él explicó, la vibración de la mano. Y recordemos que también es un pequeño el que está grabando este video, por ende, el nerviosismo que debe tener al momento de grabar. De hecho, en la traducción dice, Virgen Santa, Dios mío, llama a todos los santos posibles. Pero vemos cómo el objeto claramente va cambiando su forma. Y este corte es impresionante. A mí es lo que más me llama la atención. Y también, lo que tú llevas al momento de la investigación también me sorprende, porque aquí nos encontramos con una cinta en VHS. No estamos hablando de HD, no estamos hablando de 4K, estamos hablando de una cinta de VHS. Por lo que yo vi, cuando entrevistan a este pequeño, de 10 años, tiene como una cámara, una VHS comprimida, así como las primeras cámaras de registro audiovisual, podríamos decir. Entonces, es increíble que este material haya sido registrado con esta calidad. VHS compacto, si no equivoco, es la cámara. Pero, lo otro que también me llama mucho la atención es la duración. Porque lo que vimos, en lo que nos muestras, como los posibles casos que podrían ser, el que más se aproximaba era el segundo video que vimos, que era como esta cosita con una vela. Que ese se mantenía mucho en el aire. Pero al momento de girar, su luz era intermitente. Acá vemos una luz fija. Una luz fija, exactamente. Hablemos que estamos en el año 2021, y este video es de 1998, y hasta el día de hoy, como tú dices, sigue siendo sorprendente. Claro, y si te das cuenta, no tiene esas típicas llamaradas como si fuera algún tipo de llamarada o de llama. Claro. Y eso lo podemos ver simplemente, por ejemplo, cuando lanzan en alguna festividad estos típicos globos chinos. Que tú ves la flama que va generando cambios en las tonalidades, en los contrastes. Pero acá estamos viendo una luz fija, o la intensidad lumínica bastante a nivel, digamos, fija. Y lo curioso, que es el movimiento, tal cual como dices tú, un movimiento que pareciera estar ahí como observando algo. Y yo quiero dejar en claro mi apreciación, obviamente. En ufología siempre se tiende a tratar de explicar, mediante nuestros conocimientos o nuestro entorno más cercano, algún tipo de luminosidad que vemos. Por ejemplo, siempre se ha hablado de sondas. Y eso yo lo hablaba con mi gran amigo Luis de Milipilla, un gran investigador, a quien le enviamos un gran saludo, yo creo que más adelante en algún programa lo vamos a tener acá. Y le comentaba yo acerca de esto, porque él me hablaba siempre, me dijo algo de las sondas. Comentando el mismo video, Capado Redondo. Y claro, nosotros le tratamos de dar la interpretación para, de cierta forma, amoldarnos, digamos, para lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver. Pero yo creo que ahí surge un error, porque quizás esto, lo que estamos viendo a continuación, es parte de otros fenómenos. Pero que se engloba dentro del fenómeno aeronómalo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no estamos hablando de un solo fenómeno, sino estamos hablando quizás de varios fenómenos. Es lo que se incluyen esferas, objetos transparentes, luminosos, es lo que estamos viendo ahora, objetos, entre comillas, tecnológicos. Pero esto quizás puede ser una manifestación, otra manifestación natural. Que está dentro, obviamente, como bien digo, del listado del fenómeno aeronómalo. Pero son varios. Y aquí estamos viendo solo una parte quizás de un fenómeno. Y aquí quiero llegar con esto, porque siempre se habla de sondas. Como que otro objeto mayor estuviera prospectando el área. Y esto que se tome como una crítica constructiva a la investigación. No se trata de decir, oye, tú, no se trata tampoco de embarrar, entre comillas, algún tipo de apreciación de otro investigador. No, todo lo contrario. Sino que a veces nos tenemos que sacar un poco esa necesidad de poder explicar mediante, como bien digo, en base a nuestro conocimiento, a nuestro manejo de la ciencia, o del entorno, como digo, a veces estamos muy sobrecargados, siempre digo, de la cultura y la ciencia ficción. Así, como nos hemos entretenido, también ha hecho un daño a lo que es la ufología. Porque, claro, cuando escuchamos hablar o vemos esto, ¿qué pasa si hubiese sido solamente un relato? Un niño de 10 años, junto a su prima en Brasil, vio una luz que se movilizaba por sobre los tejados. Y el relato queda ahí guardado. Pero, afortunadamente, tenemos un registro audiovisual que se puede ampliar más en cuanto a los peritajes, a tratar de buscar qué es lo que fue eso. Pero, a veces, darle esa connotación humana, por ejemplo, de sondas. Claro, porque hoy día tenemos nosotros los drones, que los utilizamos como aparatos también de seguridad, más que también de producción y entretenimiento. Y, claro, para nosotros es algo que bajó y prefectó el área y se fue. Ahora, hay que separar. Si bien es cierto, existen relatos, sobre todo en el sur de Chile, donde se han visto luminosidades mayores, las cuales desprenden otras pequeñas luces. Pero quizá el tipo de operación es otro. O sea, nosotros les damos esa interpretación. No sé si me entiendes tú. Por eso siempre hay que tratar de ser abiertos a lo que estamos observando o analizando. Porque, a veces, tenemos un prejuicio, tal cual, como lo dije, la ciencia ficción, que, de cierta forma, tapa, entre comillas, un caso. Porque, claro, puede sonar muy fantástico, pero siempre decimos, no, mucha tele, mucha película. Y, claro, el caso puede ser buenísimo. Pero nosotros estamos creando un prejuicio que nos, digamos, nos coarta la posibilidad de saber más o de que quizás en qué estuvimos enfrente. Entonces, hay que, el investigador, como decía un buen chileno, tiene que ir la parte media. A veces sabemos que la creencia, tenemos una ansia de ver cosas, pero, a veces, esa creencia en demasía o esa ansia de ver cosas te lleva a cometer también errores de apreciación. Entonces, yo creo que hay que calmarse un poco. Hay que, sobre todo, cuando son casos, yo siempre menciono casos del extranjero. Porque, afortunadamente, acá tenemos un caso especial donde hay una documentación en la cual tú puedes acceder y ver qué es lo que pasó ahí. No te lo están contando. O sea, es decir, estamos viendo a través de una imagen una luz que genera movimiento errático, que la comparamos con las pipas, con las cometas, digamos, con algún tipo de llama. Ahora están los famosos LED. En ese tiempo, obviamente, no estamos hablando de LED. Alguien podría, no sé, poner una linterna, un cometa y elevarlo. Pero el movimiento que genera acá, incluso se ve en poste alumbrado público entre medio de la ciudad, se puede ver enganchado, no sé. Pero, para mí, es un avistamiento que entra en la categoría en termomía de lo anómalo. Porque está muy bueno. Yo lo considero muy bueno. O sea, estamos hablando, derechamente, que no es un caso abierto, sino que estamos hablando solamente de un fenómeno anómalo aéreo. Si lo determinamos de esa forma. Sí, hasta el momento, sí. Ahora, como siempre digo, nosotros tenemos que estar abiertos a recibir datos, a adquirir mayores conocimientos. Por ejemplo, yo, mira, si la memoria no es falla, parece que no lo publiqué ahí en la nota del blog. En Capado Redondo hay una universidad en donde se aplica tecnología, donde estudian todo este tipo de tecnología. Y por ahí yo quise esbozar una hipótesis, pero lamentablemente, a no conseguir mayor información de lo que se aplicaba ahí en esa universidad, yo llegué hasta la mitad con esa hipótesis. Porque, claro, podemos decir, o ha sido, digamos, un programa de investigación de los estudiantes, tal cual como lo mencionamos, por ejemplo, con el caso de Temuco. ¿Te recuerdas tú el video ese que vimos de los que son como semi-alargados? Claro. Sí. Y yo comentando ahí con Víctor Tolosa, un gran amigo de Temuco, cuando estuvimos dando conferencias allá, claro, había una universidad y yo planteé la posibilidad de que quizás haya sido un tipo de globo meteorológico que en algún minuto estuviera haciendo algún tipo de estudio de la atmósfera. No sabemos. Por eso siempre, claro, yo siempre digo que uno tiene que esbozar hipótesis de trabajo, las que se acercan un poco más y no desechar las zonas, que es distinto a desechar, sino dejarlas ahí, digamos, en carpeta para en cualquier minuto entre medio de los peritajes puede sobresalir y a veces te puede explicar un caso o bien no. Porque para mí, hasta este minuto, a pesar de todas las hipótesis que hemos hablado, para mí sigue siendo como no explicado.